Belinda y Cristian Nadal forman una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano, pues además de la increíble química que mostraron en la voz azteca, los famosos no paran de encantar a sus seguidores con sus muestras de cariño en redes sociales. Por ahora, a poco más de medio año de que iniciaron su relación, el músico compartió un video en el que podrían haber revelado que el intérprete de Angel está embarazada. No es raro ver que los famosos compartan fotografías y videos en los que aparecen juntos, pero la última grabación que mostró Nodal desató los rumores de que la pareja podría estar esperando a su primer hijo, pues en él se ve al famoso recargado en el vientre de Belinda mientras ella le acaricia el cabello. En el video se escucha de fondo la canción We Are One Piece de Red Rocket y por la forma en la que ambos posan, sus seguidores creen que podrían ya estar esperando a su primer bebé, pero ninguno de los dos ha desmentido o confirmado la noticia. Pocos días después de la muerte de su abuela, Belinda tuvo que mudarse a España por las grabaciones de Bienvenidos al Edén, una producción de Netflix que marca el regreso de la famosa lactación, pero no ha estado sola en las filmaciones, ya que el intérprete cuenta con la compañía de Christian Nodal. En sus redes sociales, la pareja ha mostrado algunas imágenes de su nueva vida en Barcelona, en donde además de visitar algunos de los lugares turísticos, suelen divertirse juntos en casa. Como hace unos días que Nodal compartió una grabación de Belinda sonriente mientras desayuna. «Quiero seguir durmiendo y despertando con ella toda mi vida», fue la frase con la que Nodal acompañó las imágenes en las que se podía ver a Belinda aún empillada. A la par de su trabajo como actriz, Belinda se desempeña nuevamente como coach del reality show de talentos de TV Azteca, en el que competirá con Mau y Ricky, Camilo y María José, para llevarse a su equipo a los niños más talentosos y así poder triunfar en esta nueva edición. Por su parte, Christian Nodal acaba de lanzar botella tras botella, un sencillón en el que colabora con el rapero Yera M. Hegis y en sus redes sociales, además de dar detalles de su trabajo musical, siempre le dedica tiernos mensajes a Belinda, o simplemente documenta cómo pasan los días juntos, como en otra ocasión, en la que se defendió de las críticas que recibe por mostrar su amor en redes sociales. Me dio risa y al mismo tiempo tristeza, por todas las personas que no viven un amor así. El romanticismo de antes fue algo que nunca debió de cambiar con el paso del tiempo. Dijo para defender sus muestras de amor. Gracias. 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 Gracias.